Buenas noches, soy Edgar Alejandro López Ávila, siendo las 11 horas con 15 minutos del día 24 de marzo de 2023. Hago este video porque hace unos minutos recibí una llamada del número 449-346-2341 con el objetivo de amenazarme a muerte. La encomienda fue que no impugnara la determinación en la cual me iban a destituir el día de mañana a propuesta del magistrado Héctor Salvador Hernández Gallegos y el magistrado de Jesús Ociel Baena Saucedo. El motivo fue, insisto, que no impugnara dicha determinación o ellos me darían, perdón, o esta persona a la que me marcó me darían un balazo en la cabeza. Esa fue la encomienda. Yo colgué la llamada, bloqueé el contacto y a pesar de eso intentaron comunicarse con mi papá. También le marcaron a mi jefa, la magistrada Laura Hernández y de igual forma amenazaron a ambas personas. Entonces el motivo de este video es que ante cualquier represalia de mi integridad, de mi persona, de mi familia, de cualquier integrante de mi equipo o mis posesiones, responsabilice a las dos partes denunciadas al integrado del Tribunal Electoral, es decir, a Héctor Salvador Hernández Gallegos y Jesús Ociel Baena Saucedo.